¡Suscríbete al canal! Y para todos los adultos colombianos, esta es la primera rendición pública de cuentas que realiza el Estado, que realiza el Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que nos acoge el día de hoy. Estamos aquí escuchando música, estamos viendo muchos jóvenes también que hacen deporte, futbolistas, gente que hace graffiti, que hace stencil y por supuesto también todos esos skaters que pasan detrás mío que están disfrutando el día de hoy. Mucho disfrute pero también palabras muy importantes porque en unos minutos llegará un personaje muy importante que le responderá varias preguntas a los niños, a las niñas y a los jóvenes de este país. Pero mientras tanto disfrutemos con un poco de música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué raza más tú tienes que escuchar? Seguirá, me están vendiendo por pedazos de esta afoginación Esto es diviéndose que toda mi canción en amor Estás ignorando cada trozo de mi revelación Say something, ring and ring 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 Muchas gracias por ese aplauso, que buena energía Cada uno, siendo jóvenes, niños, en nuestra adolescencia Desde nuestros hogares estamos construyendo, como les decía, una patria nueva Queremos presentarle a unos representantes de Colombia en el mundo entero En una arte que no se conoce mucho acá, pero que estamos muy bien representados Vivo y latino, vamos a mostrarle algo de lo que hacen ellos Esto es lo que hace la juventud en las casas culturales Bueno, ellos necesitan energía positiva, así que todo el mundo con la palma arriba, por favor ¡L messi, do you need to stop? ¡L messi, do you need to go! ¡L messi, do you need to go! ¡L messi, do you want to go! ¡L messi, do you want to go! ¡L messi, micro北 склад, listen to your live kailleurs! Eso merece una bulla bien fuerte, un aplauso buena. Sosso, soso. Sofie, 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 sofie. Sofie, sofie. Dance, dance, dance. Dance, dance. Dance, dance, dance. Break, dance. Break, dance. Break, break, break break. And so si ni t'yn'o don't. Creep, reep, 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 reep. Sensei don't sock, don't come. The idol like you and so lo opposilo. Sofie do, I know you impie, impie. And so on. Sofie, wo, supie, wo. Sofie, wo, supie, weep, reep, reep. Sofie, wo. Sofie, wo. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso muy fuerte, familia Crescista! ¡Stabellinos! Allá en Suba, en la Casa Cultural de Suba En la Casa Cultural de Ciudad Dulce Hay una escuela, un racismo muy grande De pelados, de jóvenes Que quieren estar en la calle Pero aprendiendo cultura Aprendiendo breakdance A toda la gente que apoya la cultura hip hop Y toda la cultura urbana Muchas gracias por ese aplauso que se hace sentir Vamos a hacer algo de rego urbano Esto es algo del Grupo Yamarú Siéntelo, ¿cómo no? ¡Iremos! ¡Vamos a ir a la soja! ¡Vamos a ir a la soja! Seguida. Claro, claro, claro. Me quiere claro. Claro, claro. Claro que te quiere claro. Claro que te quiere claro. Si me llores no te importa robar corazones. Con tu marcha solo vive de hacer ilusiones. Tu confundes hay que ser con tu linda cara. Pero solo yo descubro tu mirada. Y claro que tú no quieres saber de ti. Claro que yo no quiero saber de ti. Claro que no resulta en mí. Claro que te quiere claro. Vamos a cantar. Que es claro. Como dir sand. Que es claro para ti y ponerblade claro. Claro que te quiere claro. Que me quede claro. Claro que te quiere claro. Que quede claro Y no te dolió dejarte Y ahora vienes a buscarte Oye, claro que te quede bien claro a ti Porque ya no quiero que tú sepas nada más de mí Porque quiero escucharte y tener que verte Y no te quiero sentir para después perderte Y aunque quisiera pensar que nada de esto Paso de verte, huella está en mi cuerpo Y no viene en mi corazón Que quisiera olvidarlo, sé que no, 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 no Para mí no es valiente decir que quiero un nuevo adiós Claro, que te dolió 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 Bien, claro Que te dolió Muy claro Claro, que te dolió Bye, bye, bye Que te dolió Oye, no vuelvas a buscarme más cuando me encontrarás Has perdido una persona que solo te quiso amar Sí Hace sinceramente quererte con toda la fuerza de mi corazón Tarde pasión y mi amor Pero tú no sabes lo que tienes hasta que lo perdí Y cuando besas vas sincero, demasiado tardí No me llame, viste de buscarme Fuiste alguien que solamente pasó Si hay algún día y de repente me extrañará Pienso que nunca a mi puerta brille Y que nunca voy a enzapar Y quede muy claro En este día especial Dedicado a la juventud y a todos los niños ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí seguimos Aquí estamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En esta primera rendición pública de cuentas Que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Señoras y señores Señoras y señores Todos aquí en el auditorio también Niños y niñas Señoras y señores, niños y niñas, jóvenes Tengan todos ustedes muy buenos días En nombre de todo el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar Le damos la bienvenida A este evento Al Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos Calderón Y su señora María Clemencia Rodríguez de Santos No tiro rayo Aunque me ponga bravo Yo no grito ni regaño Yo soy chévere Soy bacano Y esa era la gran sorpresa Para todos los que nos están viendo en sus casas Para todos los que nos están viendo a través de internet Y por supuesto Para todas las personas que nos acompañan el día de hoy Porque nos está acompañando El Presidente de la República El Doctor Juan Manuel Santos El día de hoy Hasta primera rendición pública de cuentas Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Un día que empezó con mucha música Con deportes urbanos También con grafiteros Y gente que hace stencil Y con deportistas Es un día de celebración Pero también es un día En donde el Estado le rinde cuentas A todos los niños y las niñas A todos los jóvenes Y por supuesto A todos los adolescentes Sobre lo que pasa en este país En materia de derechos Así que si ustedes me lo permiten Dentro de este auditorio El público más importante Son todos esos niños Todas esas niñas Que nos acompañan Todos los jóvenes Y todos los adolescentes Que representan Solo una parte De aproximadamente 22 millones De todos los colombianos Y colombianas Que están entre los 0 Y los 26 años Eso es aproximadamente Un 48% De la población general Así que el señor Presidente El día de hoy En nombre de todo el gobierno Y de todo el Estado Les va a rendir cuentas Sobre la situación actual De sus derechos Y sobre las acciones Políticas y sociales Para garantizarlos Hay algo también Muy importante Que va a pasar El día de hoy El señor Presidente No solamente nos va a contar Qué es lo que sucede Y qué es lo que va a pasar También va a responder Preguntas Preguntas de niños Niñas y jóvenes Que aquí El día de hoy Le van a decir Señor Presidente ¿Qué pasa con los derechos De los niños y las niñas? También Si ustedes me acompañan En este lado A este costado Hay una serie de personas Que a través de la página En internet Que ya se las voy a decir Tú tienes Voz Punto Co Slash En vivo Ahí están recibiendo Comentarios Y opiniones Hay un chat Activado Señor de la policía Perdón Muchas gracias Todos ellos Están respondiendo Cada una de las preguntas Que jóvenes Niños y niñas Están haciendo A través de sus computadores Y por qué no De sus celulares Así que ustedes también Pueden entrar a esa página www.tutienesvoz.co Slash En vivo Fácil Ingresan Y mandan su comentario O inquietud Vamos Ahora sí A empezar Y para eso Quiero invitarlos A ver el siguiente video En ese video Vamos a entender Un poco Cómo fue todo este proceso Un proceso largo Para llegar a esta A la primera rendición De cuentas públicas Que hace el Estado A todos los niños Niñas, jóvenes Y adolescentes Daniela, Daniela Hablemos de infancia Daniela Daniela, Daniela Sí, sí Lucas Veamos qué pasa Con la adolescencia Y la juventud Hace seis años Nació la ley de infancia Y adolescencia Y hoy El presidente de la república Le rinde cuentas Al país Sobre cómo viene trabajando Por nuestros derechos Nuestro desarrollo Pero para llegar A esta rendición Pública de cuentas Hay una larga Historia de encuentro De gente trabajando Y de voces Que se escucharon Lucas Vamos a tratar De resumirles Existe un grupo De entidades Que tiene que ver Con nosotros Con los niños Y adolescentes Y ellas trabajan Unidas Para que todos Aporten Y vayan al mismo lado Ese grupo Se llama El Sistema Nacional De Bienestar Familiar Pues ellos Se pusieron las pilas Para dar cumplimiento A la ley Y a los compromisos Que tiene en el plan De desarrollo Y con nosotros Por supuesto El diálogo El diálogo con los ciudadanos Se abrió Y por eso Nosotros y miles De niños Y jóvenes En el país Nos reunimos En salones comunales En teatros En colegios En muchos sitios También nos comunicamos Por internet Y redes sociales Para apuntarle al gobierno Cuáles son nuestras propuestas Qué es lo que nos preocupa Y lo que nos gusta Qué sentimos Y qué soñamos Claro que sí Daniela El gobierno Los líderes De las comunidades Profesores Nuestros padres Y nosotros Nos acercamos Y trabajamos unidos Que tenemos derechos Y podemos luchar por ellos Tenemos capacidades Para formarnos Como personas valurosas Que tenemos Un gran futuro Por delante Y desde nuestra niñez Lo podemos aprovechar De Colombia A mí me gusta Toda la parte turística Los animales Las ciudades Todo lo que tenga que ver Con todo eso Lo que más me gusta Es que Soy joven Y quiero sacar Mi departamento Mi Colombia adelante Y sí Es un cuento largo Pero muy interesante Entre octubre y noviembre Del 2012 Se hicieron consultaciones En 32 departamentos Y el distrito capital Para tocar temas de interés Con niños de primera infancia Con niños y niñas De edad escolar Con adolescentes Y jóvenes Y los adultos También hablaron De nuestros derechos Yo le aconsejaría Al presidente Que a nosotros Todos los días O sea En el colegio de nosotros Nos enseña Los valores Los deberes Y los derechos Que en todas las instituciones Que en todas las instituciones Que no falten ninguna Le enseña los valores Y los derechos Que como ha hecho Para que ya no se vea tanto La violencia El maltrato Las violaciones Eso es otra cosa Que me gustaría decirle Al gobierno Porque una persona Que casi no tiene recursos ¿Por qué no le pueden Ir a buscarla Y darle una educación? O sea ¿Él quién no es Para recibir una educación? ¿El derecho a la felicidad ¿No crees que es para todos? Me gustaría que el presidente Y se realizara por los jóvenes Que le diera más continuidad A los procesos Los programas Muchas veces Se ven estancados Por múltiples razones Pero eso es como Hacer más Más presión en eso Aunque tenga continuidad Participar es muy importante Eso quiere decir Que mi opinión Es muy importante ¿Pero qué ha hecho El gobierno por nosotros? Eso es lo que el señor presidente Nos dirá hoy Las 38 entidades Del sistema nacional De bienestar familiar Realizaron un informe Para entregarle Al Congreso de la República Y para contarle al país Que se ha hecho Entre el 2005 Y el 2012 Por la infancia La adolescencia De la Cuentos de Colombia Y lo mejor Es que este cuento No acabó de acá Seguimos conectados A través de las redes E internet Podemos Y debemos Seguir participando Y expresándonos Porque tú tienes derecho Porque tú tienes voz Primera rendición De cuentas pública Aquí en el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y tal vez Yo no suene Muy protocolaria Creo que por eso Le caigo bien A Diego Molano Aquí entranos Pero señor presidente Nos encanta Que esté el día de hoy En el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Muchísimas gracias En nombre de todos Los niños Las niñas Los jóvenes Y los adolescentes Porque nos Le vamos a preguntar Así que esperamos Que no lo vayamos A rajar El día de hoy Aquí Si ustedes no entendieron Muy bien Qué era lo que pasaba En ese video Si de pronto No le prestaron Mucha atención Hay una persona Hay una persona Que lo va a explicar Muy bien Que nos va a explicar Qué es eso De rendición De cuentas pública Suena un poco serio Y un poco adulto Pero es más fácil De lo que todos Nosotros pensamos Así que reciban Con un aplauso Al director Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Diego Molano Muy buenos días A todos A los niños Y a las niñas Que nos acompañan Hoy acá Presencialmente Y en todas Las redes virtuales Presidente Muchas gracias Por acompañarnos En esta primera Rendición pública De cuentas A la señora María Clemencia De Santos Promotora Principal De la Estrategia Cero a Siempre Miembra De nuestra Junta Directiva En el Ministro Familiar Un agradecimiento Inmenso Al doctor Bruce McMaster Director Del Departamento De Prosperidad Social Al doctor Mauricio Santa María Director De Planeación Nacional Al doctor Alejandro Gaviria Ministro de Salud A la Viceministra Segovia De Educación En representación Del Ministerio Un saludo especial A todos los miembros Del gabinete Y compañeros De gobierno Que nos acompañan Hoy acá A los honorables Congresistas De las comisiones Séptimas Sextas Terceras Un especial saludo Quienes son los responsables De liderar el Congreso El seguimiento de estas políticas de infancia y adolescencia A la señora procuradora delegada para infancia y familia Doctor Miriam Hoyos A la gobernadora de San Andrés Representante de los gobernadores Ante el Consejo de Política Social Para la Política de Infancia y Adolescencia A los alcaldes Que nos acompañan A los miembros De las diferentes organizaciones A las agencias de cooperación internacional A la doctora Miriam de Figueroa Representante de UNICEF En Colombia Un saludo especial Por todo el apoyo De esta iniciativa Y a todos los miembros Del equipo Del Sistema Nacional De Bienestar De las diferentes entidades Y por supuesto Un saludo especial A los miembros Del Consejo Directivo Y al equipo DelICEF Presidente Este es Tal vez Un hecho histórico Porque cuando Colombia Decide En la Constitución De 1991 Establecer Que los derechos De los niños Y las niñas Son derechos Prevalentes Sobre los derechos De los demás colombianos Le fijó A Colombia Una ruta Una carta de navegación En donde toda la sociedad colombiana Debería dar prioridad A la atención Y a la garantía De los derechos De los niños Posteriormente La ley El código De infancia Y adolescencia En Colombia Señala una nueva ruta Y es una nueva ruta Que establece Derechos 44 derechos En cuatro diferentes Categorías Crea una institucionalidad Para hacer Un trabajo De política pública Que permita Coordinar mejor Y desarrolla Instancias De protección A nivel nacional A nivel territorial Y a nivel regional Por eso Esa ley Que establece Que son los mandatarios Locales Alcaldes Y gobernadores Y que es el presidente El responsable De la política De infancia Y adolescencia Señala que El gobierno En cabeza de su presidente De rendir cuentas Públicas Sobre la política De infancia Y adolescencia Y por supuesto Esta es la primera vez Que se hace Esa rendición De cuentas Pública En donde un presidente Rinde cuentas Con su gobierno A los niños A las niñas Y a los adolescentes Por eso Lo consideramos Un hecho histórico Y muy importante Que lo pudiéramos Hacer con sospicio Aquí en la Casa El Bienestar Familiar Vamos a hablar De 48% De la población Colombiana Presidente Hoy en Colombia Tenemos alrededor De 15 millones De niños Que tienen Menos de 18 años De esos 15 millones Aproximadamente 5 millones Están de 0 En la edad De 0 a 5 años Hay un grupo De 6 a 17 De 6 a 14 Que tienen otros 5 millones Y de 14 a 17 Que son otros 5 millones Pero si además Incluimos a todos Los jóvenes Con la nueva Visión que señala La ley Que vamos a llevar El ciclo de vida Más allá Estamos hablando De 22 millones De colombianos Que son cobijados Por las políticas De primera infancia Niñez Adolescencia Y juventud Hoy su gobierno Presidente Con las instrucciones Que usted nos dio El año pasado En el Consejo De Política Social Hicimos un ejercicio Durante los últimos 6 meses Para que cada una De las entidades Que pertenecen Al Sistema Nacional De Bienestar Familiar 38 entidades Del nivel nacional Preparar un informe En donde estableciera Cuáles han sido Los avances En la garantía De derechos De los niños Cuáles han sido Los retos Y en particular Qué hemos hecho En los dos últimos años Para garantizar derechos Y cumplir Con los mandatos Del Plan de Desarrollo Prosperidad Para todos En esa estrategia Por supuesto Ha cumplido Un papel fundamental La Procuraduría Que en la ley Señala Será garante De esas rendiciones De cuentas públicas Lo hicimos En el año 2010 De la mano De la Procuraduría De la Federación De Departamentos Y de UNICEF Y el ICBF Rindiendo cuentas Públicas territoriales Y ahora Hemos preparado Esta rendición De cuentas Pública Nacional De las 38 Entidades de gobierno En el informe Que tienen ustedes En su mano Está el resultado De ese trabajo Conjunto Presidente Hemos preparado Un informe Donde se señalan Los logros Los indicadores Y para cada uno De los derechos En las categorías Señaladas En existencia En desarrollo En ciudadanía De participación Se muestran Los avances Del gobierno Pero tal vez La innovación Adicional Y que hoy Usted lo va a ver Es que hicimos Un esfuerzo Para mostrar El ciclo De vida De cada niño ¿Qué estamos Haciendo en primera Infancia Y sus derechos? ¿Qué estamos Haciendo en infancia Y sus derechos? ¿Qué estamos Haciendo en adolescencia Y sus derechos? ¿Y qué estamos Haciendo con la juventud? Y en esa medida El informe Que ustedes tienen En su mano Es tal vez El reto Más importante Que tenemos De haber trabajado Conjuntamente Para rendir cuentas Y para mostrar También cuáles son Los retos Hacia el futuro Y para terminar Presidente Como usted Nos lo pidió En el Consejo De Política Social El año pasado Y como son Los principios De buen gobierno Dimos participación A este proceso En los últimos Seis meses Abrimos una serie De consultas Territoriales Con los niños Niñas y adolescentes En todo el país Más de 15 mil Y estos niños Y niñas En todo el país Participaron Para hacerle Preguntas Al gobierno Para señalar Inquietudes Que deberían ser Abordadas En este informe Utilizamos Las redes sociales Utilizamos Facebook Utilizamos Twitter Utilizamos Además Un ejercicio De talleres Lúdicos Para que los niños De primera infancia También pudieran Participar Hoy Los niños En ese ejercicio Le van a entregar A usted un manifiesto Donde se recogen Las inquietudes De estos Más de 15 mil niños A nombre De los 15 millones De niños De menos de 18 años En Colombia Y le van a contar Temas muy interesantes Que muchos de ellos Vamos a abordar En el informe Le van a hablar De cómo quieren Más educación Le van a hablar De que ellos No sólo quieren recibir Sino que quieren ayudar Que quieren que el servicio Social se haga Más tempranedad Le van a hablar De la educación superior Y la importancia De la gratuidad De la educación Le van a hablar De la ecología Y lo que ellos quieren Hoy ser parte De esta generación De la ecología De más oportunidades Para niños Y de que podemos Trabajar con los niños Víctimas de la violencia Y de todo Sobre todo Cómo podemos lograr Más oportunidades De empleo Ellos formándose Y para sus papás Es lo que principalmente Recogimos en estas inquietudes Así que Presidente Este es el contexto La importancia De esta rendición De cuentas pública Queremos agradecerle A todo el sistema Nacional de bienestar Las 38 entidades Que están acá Que han preparado El informe Con su instrucción Y hoy estamos listos A rendir cuentas A todo el país De cómo Este gobierno avanza En la garantía De derechos De los niños Niñas y adolescentes En Colombia Muchas gracias Muchísimas gracias A Diego Molano No vayan a pensar Que otra vez Me salté El protocolo El pide Que le digamos Diego Molano No doctor Entonces Muchísimas gracias Por esa explicación Eso significa Que una rendición De cuentas Pública No es solamente Una audiencia Perdón Pública Donde hay Me van a aplaudir Si Una Sino Una rendición De cuentas públicas Perdón Me desconcentré No solo implica Este espacio Y una audiencia Sino que es un proceso Largo Largo Que va Más allá De los 365 Días del año Un proceso Que se hace En todo el país Y que cada una De las personas Que está acá Lo tienen En una carpeta La idea Es que no lo archiven Ni lo Se llene de polvo Ni mucho menos Que lo guarden En su computador Pero ya en una carpeta Que nunca vean La idea Es que ustedes Puedan descargar esto Lo lean constantemente Lo tengan en su casa Charlen con su familia Charlen con sus amigos Del colegio Charlen con sus papás Con sus tíos Todos alrededor De este tema De los jóvenes Y de la adolescencia Y de los niños Y las niñas Para que entre todos Seamos como capaces De revisar Y construir Y proponer Alrededor de estos temas De los derechos Yo he visto también Caras muy curiosas El día de hoy Que dijeron Como así Que Simona No presentó Al grupo Que estaba al comienzo Porque no nos dijo Quienes eran los jóvenes Que estaban acá Saltando Y montando patines Y mucho menos Porque no nos dijo Quienes son los que están Grafiteando Y rayando las paredes Pues les cuento Que el grupo Que está De grafiteros El día de hoy Es Frontera Skate Ellos nos están Acompañando El día de hoy No solamente aquí adentro Una sonrisa a la cámara Por favor No solo aquí adentro Sino afuera Y de la misma manera También nos acompañó Yamaru Que fue el grupo Que inició este gran evento Con algo de dancehall De hip hop De reggae De reggaetón Para muchos De pronto para ellos No Con un espíritu Rastafari Y sobre todo Son jóvenes Que trabajan Desde su localidad Así que Yo me mando por acá A preguntar Que estás haciendo tú Por estos lares Hola 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 Estoy anotando un poco Las cosas que dicen Y ya para después Pintar encima Porque son como Demasiados datos Entonces Pintar algo Y después encima Dibujar algo Como con el tema De lo que yo entiendo ¿Es como puro freestyle? Sí, algo así ¿Y qué tipo de palabras Has puesto ahí? Los que salieron en el video Salud 38 entidades Tú tienes voz Rendición de cuentas Primera infancia 22 millones Y así Todos los datos Bueno ya vamos a ver Al final del evento Que resulta De este espacio En el otro espacio También tenemos Otro grafitero Y llegó un momento Muy importante Vamos a escucharle la voz Me siento muy honrada El día de hoy De invitar Al señor presidente De la república Doctor Juan Manuel Santos Calderón Para que en nombre Del gobierno Y del estado Nos presente Las conclusiones Más importantes De este informe Y nos cuente Qué avances Y retos Tenemos como país Para mejorar La calidad de vida De niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Y sobre todo Proteger sus derechos Señor presidente Tiene usted la palabra Gracias Simona Y muchas gracias A todos Aquí presentes Un saludo Muy Muy especial Muy cariñoso A todos Y a todas Ustedes Y les agradezco Mucho Que nos acompañen En este evento Muy importante Yo he asistido A muchas rendiciones De cuentas Pero esta Es la primera vez Que se hace La rendición De cuentas Sobre cómo Estamos Defendiendo Los derechos De los niños De los jóvenes Eso es muy importante La constitución En una forma Muy sabia Dijo que Los derechos De los niños Prevalecen Sobre los derechos De cualquier Otra persona Y digo que Muy sabia Porque No hay nada Más importante Para una sociedad Que sus niños Y sus niñas Porque son el futuro Y en la medida En que se protejan Sus derechos Que se les den oportunidades Esa sociedad Siempre Va a estar mejor Por eso Me complace muchísimo Estar aquí Con todo mi Equipo de gobierno No voy a A repetir Los integrantes En la medida En que me vayan Haciendo las preguntas Simona Para que no me vayan A acorchar Yo voy repartiendo juego Voy repartiendo juego A los diferentes ministros A los diferentes funcionarios Para ir respondiendo A las diferentes Preguntas Pero Si quiero hacer Mención especial De uno De los funcionarios Que nos acompañan hoy De Sabon Asut Que El día de ayer Nos notificó Pues yo ya sabía Pero Le notificó al país Su retiro De la Agencia Nacional Para la superación De la pobreza extrema Y quiero Aprovechar la oportunidad Para agradecerle A Samuel Él se va Por razones Estrictamente Personales Como él lo dijo Y no es un Adiós definitivo Es un hasta luego Es un hasta luego Pero quiero agradecerle Porque realmente La labor que se ha hecho En esa unidad En esa agencia Es una labor Maravillosa Estamos A donde voy A donde voy Yo digo que tenemos Unos ejércitos Muy importantes Por supuesto Nuestro ejército Nacional Nuestra policía Pero hay otros ejércitos Los ejércitos sociales En educación Todos aprender Todos los docentes Que están De aula en aula Ayudando a mejorar La calidad De la educación Los viajes De familias En acción Pero Esos cogestores De la De la Del programa Contra la pobreza Extrema Son Un ejército Especial Con una gran Mística Y por eso Creo que lo que se ha Creado Y lo que Samuel nos deja Es realmente Una institucionalidad Y una gente Motivada Que Va a hacer Una labor Maravillosa En ir sacando Familias enteras De la pobreza Extrema Como ya Nos hemos venido Sacando Creo que los Los indicadores Sociales De este gobierno Comienzan a ser Señalados Como indicadores Ejemplares El doctor Mauricio Santamaría Nos podrá Confirmar Que así es Y Y eso nos Enorgullece Muchísimo Como reemplazo De Samuel Azul Vamos a Designar A una persona Maravillosa Se llama Beatriz Linares Es una abogada Es abogada Pero La verdad es que Toda su vida 24 años Lleva Haciendo Acción social Gestión social Inclusive fue Durante Varios años Defensora De los niños Y Adolescentes En la Defensoría Del pueblo Una persona Que conoce Lo social Como poca gente En este país Y creo que Usted le deja Samuel A Beatriz Un estándar Muy alto Pero estoy seguro Y usted la conoce Muy bien Que ella sabrá Seguir sus pasos Y sobre todo Sabrá continuar Con esa política Que está dando Tantos frutos De manera que Muchas gracias Esta rendición De cuentas Desde si ya Tiene un significado Especial También por La importancia Que nosotros Le hemos querido Dar A esta política De infancia Y adolescencia El código Que en buena hora Se expidió Con los 44 Derechos Porque los niños Y los jóvenes Son sujetos De derechos Es bien importante Y como me Me alegra La gente se burla Pero es un hecho Y es un hecho Muy bonito Que los niños Chiquitos No es que yo También tengo Mis derechos Que aprendan Que tienen Sus derechos Eso es bien importante Eso les va a hacer Mejores ciudadanos Hacia el futuro Y todos nosotros Toda la sociedad Debe estar Trabajando Para que esos derechos Se respeten Nosotros Hemos trabajado Muy duro En ir Avanzando En la En la garantía Y en la protección De esos derechos El programa Por ejemplo De Cera Siempre Donde mi señora Ha estado Tan metida Y donde le ha puesto Todo el corazón Es un programa Que ya está dando Unos frutos Muy concretos Y muy importantes Cerca de 750 mil niños Que tienen ya Una Atención integral Y el El propósito Es llegar a 1.2 millones De niños Con acción integral Tenemos ya Cerca de 2.6 millones De niños Menores de 5 años Que están beneficiados Por los Programas de primera infancia La inversión Que hemos hecho El esfuerzo presupuestal El doctor El doctor Mauricio Santamaría Lo conoce muy bien Siempre hemos dicho Bueno Aquí Hay que dar Más dinero Porque como Decimos en la política El amor Se expresa Con el presupuesto Y el presupuesto Que le hemos dedicado A la primera A la infancia A la adolescencia Es un presupuesto Sin precedentes Muy muy cuantioso En los últimos Dos años Ha sido De 3.2 Billones De pesos Este año Será De 1.2 Billones Hay Más de 4 millones De niños Y adolescentes Atendidos En el Programa De alimentación Escolar Que es un programa Muy muy importante Más de 300 mil Niños y adolescentes Atendidos En los programas De Y esto es Muy muy importante Promoción Y prevención Y protección Siempre En cualquier Política pública Prevenir Es más efectivo Y menos costoso Y por eso Esa política De prevención Es tan importante En el programa De cero a siempre Me recuerdo muy bien Unas palabras De un premio Nobel Que trajeron Para el lanzamiento De ese programa Lo trajeron De la Universidad De Chicago Y él decía Y por eso Se ganó El premio Nobel Que la inversión Social Más rentable Que puede tener Cualquier sociedad Es la inversión Que hace En su primera infancia Porque ahí es Donde Los niños Comienzan A aprender A aprender Un niño Bien tratado Un niño Bien alimentado Un niño Que en esa época En esa etapa De su vida Tiene todos esos Derechos protegidos Es un niño Que va a ser Sin duda alguna Un mejor ciudadano Y de ahí para adelante Lo que hemos querido hacer En el gobierno Es ir fortaleciendo Toda la cadena Todo el ciclo Dándole Énfasis A la primera infancia Luego Todo lo que es La educación básica Y media Después la educación Superior Después todo el proceso De la vida Útil Y después Cuando llegamos Al adulto mayor También tenemos Ahí unos programas Muy importantes Pero en esas Primeras Los primeros Eslabones De la cadena Ahí hemos hecho Un esfuerzo Muy importante Sabemos Que nos falta Mucho Siempre Cuando se trata De Proteger los derechos De cualquier Ciudadano De cualquier sociedad Es mucho Lo que Lo que falta Por hacer Uno Siempre Ve el vaso Medio lleno O medio vacío Si lo vemos Desde la perspectiva De que hace Relativamente poco Tiempo Los niños Nadie les paraba Olas No había prioridad Dentro de las políticas Del gobierno Y hoy Tenemos unas políticas Muy bien Establecidas Muy bien Encaminadas Muy bien Financiadas Pues el avance Ha sido Enorme Si vemos A los niños Y a los colombianos En general Comparado con lo que La constitución Establece Una constitución Que nos establece Nos garantiza Toda clase De derechos Pues La señora procuradora Delegada Siempre nos va A jarrar las orejas Porque les falta Mucho Y es cierto Pero de eso Se trata Que siempre nos digan Les falta Aquí Les falta Ya Y que nos Mantenga En esa dinámica De ir Cada vez Avanzando más En la protección De los derechos De los colombianos En general Pero sobre todo De los niños Y los adolescentes En particular Por eso Qué bueno Hacer esta rendición De cuentas Contarles al país A todos los colombianos Que hemos venido haciendo La verdad es que Hemos venido haciendo Muchísimo Pero nuevamente Sabemos Somos los primeros Conscientes En En reconocer Que nos falta Muchísimo Más Por hacer Pero La voluntad Está ahí El esfuerzo Está ahí Las políticas Que es lo importante Están ahí Y están dando Resultados De manera Simona Que si quiere Comencemos Con este proceso De rendición De cuentas Y Aquí Somos un Equipo De gobierno Entonces El presidente Lo que hace Es Como dicen Repartir juego Gracias Simona Un aplauso Por favor Partir el juego El día de hoy Yo donde estoy Estoy por allá Y antes que nada Quiero agradecerle Al señor presidente Por explicarnos Mucho mejor De que se trata Todo esto Ahora uno entiende Que la tarea También es una tarea Muy grande Que tiene que llevar A cabo El sistema nacional De bienestar familiar Y el sistema nacional De juventudes Paralelo a todo eso En muchas cosas En las que se ha avanzado Que también vale la pena Resaltar Y que el día de hoy También se han nombrado Así que bueno Entre todos Vamos a lograr Que los niños Las niñas Los jóvenes Y los adolescentes Gocen mucho más De todos sus derechos Y hablando de ellos Y ellas Como dijo el señor presidente Yo les cuento Que miles Han participado A través de audiencias Públicas En todas las regiones Del país También se Generó Una consulta Virtual En la página www.tutienesvoz.com Con más de 11.500 visitas En 32 departamentos Y por supuesto En el distrito capital Mensajes grabados Con cámaras de video Cámaras profesionales Cámaras de celular Y ahora también A través del chat Y de algunos De los talleres Acá El día de hoy Tenemos aproximadamente 100 representantes De todo este proceso De participación Desde Juan Esteban Torres Que tiene tan solo 4 años Hasta Rosa Montero Que tiene 26 Todos ellos Han estado muy pilos Aportando sus ideas Por supuesto Planteando sus preguntas Y construyendo Todas estas inquietudes Con base en el informe Que se presentó Así que el día de hoy Quiero darle la bienvenida A la primera niña Que nos acompaña En representación De todos esos niños Y niñas Jóvenes y adolescentes Porque ella quiere Entregarle al presidente Doctor Juan Manuel Santos Un manifiesto Un manifiesto Que ya él va a tener La oportunidad de leer Démosle la bienvenida Por favor A Melina Daza Quien tiene 17 años Y nos acompaña Buenos días señor presidente Y a todos los presentes Miles de niños Niñas Adolescentes Y jóvenes de Colombia Hemos desarrollado Un proceso significativo De participación En los 32 departamentos Y el distrito capital En el marco De las diversas fases Del proceso De la primera rendición Pública de cuentas nacional Sobre la garantía De los derechos De la infancia La adolescencia Y la juventud Reconocemos avances Reconocemos avances En muchos campos Que se han evidenciado En el informe Del proceso Y que dan cuenta De los esfuerzos Del Estado Sin embargo Nos encontramos Aún frente a retos Y desafíos De importancia A los cuales Hacemos referencia De la primera infancia Y oportunidades De espacios culturales Deportivos Y recreativos Servicios de salud Efectivo Y de calidad Y mayores oportunidades Para adolescentes En riesgo O en vulneración De sus derechos Cuarto Un desarrollo pleno De la juventud En los ámbitos Ambientales Sociales Culturales Económico Y político Con medidas Para mejorar El empleo La productividad El acceso Y la calidad A la educación superior La participación Efectiva En los espacios De toma de decisiones Y de la administración En el ámbito nacional Opciones Frente al servicio Militar obligatorio Y participación En los diálogos De paz Creemos importante Que todo lo expuesto Tenga incidencia E inclusión En todos los programas Que se generen Desde el Estado Para mejorar La calidad de vida Y la garantía De nuestra dignidad humana Con un enfoque diferencial De género Y poblacional El gran objetivo Es alcanzar la prosperidad Y la inclusión Para todos Y todas Así como una sociedad En paz Y armónica Señor Presidente A continuación Le voy a hacer entrega Del manifiesto Que reúne Todas las ideas principales Que los niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Hemos estado trabajando En todo este tiempo Permiso Le hago entrega Muchísimas gracias A Melina Daza Por leer Y por hacer la entrega Al señor presidente De este manifiesto El cual esperamos Se estudie muy bien Y lo lea Muy bien Ahora si nos vamos Con una pregunta Me voy a acercar Por acá Porque en este grupo De niños y niñas Tenemos a Brandon Steve Florian Ese es tu nombre ¿Cierto? ¿Estás nervioso? Sí ¿Por qué el presidente Te da nervioso? No Relajado Que él te va a responder La pregunta que tienes Antes que nada ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años Listo En sus marcas ¿Listos? Pregunta Señor presidente ¿Qué está haciendo el gobierno Para que los niños y niñas De Colombia Estén alejados Del consumo De las drogas Y tengan una mejor Diversión y cultura? El señor presidente Va a decir ¿Quién De su juego Del juego que tiene allá? Responde la pregunta Buena pregunta Muy buena pregunta Diversión, cultura, deporte Y aquí tenemos A la ministra de cultura Aquí está el subyector De coldeportes Que son Dos actividades Que son fundamentales Para lograr ese objetivo De esta pregunta Ministra de la cultura Por favor Bueno Muy buenos días Señor presidente A todo el equipo De gobierno Y brando Te tengo Las siguientes noticias Nosotros En estos 2.5 Años de gobierno Hemos invertido 40 mil millones De pesos En dos áreas Que son fundamentales Una La música Y la otra Los libros Hemos entregado A 42 mil hogares Del ICBF Colecciones completas Para primera infancia Y a mil 300 centros De atención integral Para la primera infancia También En las mil 403 Bibliotecas públicas Que tiene todo El país Hemos hecho Un esfuerzo Gigantesco En lectura Nosotros Creemos Que las transformaciones De la sociedad Se dan A través De las transformaciones En la cultura Este es el gobierno Que más Ha incrementado El presupuesto Del ministerio De cultura El presidente Santos Realmente Le ha apostado A este tema 85% Ha crecido Como nunca antes El presupuesto Para la cultura Nosotros Hemos trabajado En infraestructura Cultural Este año Estaremos entregando 46 bibliotecas Públicas Nuevas Para todo el país Fortaleciendo Las colecciones De las que existen Los hábitos De lectura Se adoptan Entre los 0 Y los 7 años Y un niño Que lee Es un niño Que puede aportarle Grandes cosas A su país Tiene una actitud Crítica Escoge Mejor A sus gobernantes Y tiene Una incidencia Real En la vida Pública Es uno De los temas De prevención Más importantes De manera Que estamos Trabajando También Además De la lectura Y de los espacios Lúdicos En las bibliotecas Públicas En la música Hoy en día Tenemos 600 escuelas Que enseñan Música A jóvenes Y a chicos Creemos Creemos Que estamos Cubriendo Desde la música Clásica Hasta la música Urbana De manera Que los esfuerzos En materia cultural Son muy grandes Para la primera infancia Y para los jóvenes De Colombia Señor presidente Muchísimas gracias Brando Por tu pregunta Muchas gracias Ministra Y el subdirector De Coldeportes Aquí lo tengo Su ficha Está a mi lado Señor presidente Gracias presidente Brandon ¿Cómo mantiene El gobierno Alejado A los jóvenes Y a los niños De la droga? Este gobierno Tomó una decisión Muy importante Para el deporte Y para Todos estos jóvenes En Colombia Uno Sin perjuicio Del ministerio de cultura Crear el departamento Administrativo Del deporte O sea Ahí en esa decisión Política Se dio un paso Muy importante Para que efectivamente Nosotros Como departamento Administrativo Podamos garantizar El derecho Al deporte A todos los niños Y a todos los jóvenes De Colombia Y creó El programa Más importante Que se ha podido Dar en la historia De Colombia Que es la creación Del programa Súperate Súperate En unión Con el ministerio De educación Creó Un programa De incentivos A través de las competencias Académicas Pero creó Pero creó También un programa De incentivos A través de las competencias Deportivas Y nos dio mucho susto Al principio A nosotros los grandes También nos da susto Cuando nos ponen Unas tareas tan importantes Creímos que podíamos Vincular 500 mil jóvenes Se nos inscribieron 900 mil Creímos que esos 900 mil Clasificaban A la siguiente fase Unos 138 mil Clasificaron 255 mil Y el señor presidente Que nos acompañó En la clausura De este año Nos dio una instrucción clara Ya no son 600 municipios Los que van a participar Ya no son 900 municipios Los que van a participar Son todos los municipios De Colombia Y todos los niños De Colombia Los que pueden participar En el programa Súperate Muchas gracias Brandon Brandon De qué equipo es Hincho usted De Nacional De Nacional ¿Quién no todavía Tiene tiempo De arrepentirse? Muy bien ¿Estás satisfecho Con la respuesta? Sí Bien Bueno Muchísimas gracias Gracias a la ministra De cultura Por supuesto Por aquí Puedes pasar el micrófono Al director De Coldeportes Y bueno Sin excepción Niños y niñas Jóvenes Adolescentes Y eso incluye A los adolescentes Que pertenecen Al sistema De responsabilidad Penal Para adolescentes Y el día de hoy Tenemos un representante De este grupo Él se llama Sebastián Rodas Tiene 18 años Hace parte De este sistema Y representa Una gran historia Porque Él con el debido Apoyo Logró Cambiar un poco El rumbo De su vida El rumbo De sus sueños Y de su historia Y también desea Hacer una pregunta Sebastián ¿Qué más? Buenos días Para todos y todas ¿Cómo estás? Gracias por invitarme Vengo de la ciudad De Medellín Señor presidente ¿Qué está haciendo Su gobierno Para que los jueces No sancionen Con la privación De la libertad A los adolescentes Que cometen Un delito? Buena pregunta Pero antes De respondérsela ¿En qué deporte Está usted Hoy Destacado? Bueno Inicie Deporte De atletismo Dentro del sistema De responsabilidad Penal Para adolescentes Siendo menor de edad En una institución En centro Semisarrado Allí me descubrieron Como deportista He representado Antioquia Más de 46 veces En Juegos Intercolegiados Representé a Colombia 6 veces Y Al año pasado Estuve En los pasados Juegos Nacionales En la prueba De 3000 metros Con obstáculos Y es un proceso Que se hizo Lo hice por mí Porque quería cambiar Porque quería Me quería demostrar A mí mismo ¿Y quería cambiar Porque en qué estaba? Yo vendía Sustancias psicoactivas Yo A los 13 años Por causa de la vida Me tocó Me tocó Ponerme a trabajar Porque no tenía apoyo De mi familia De nadie Entonces Inicie Yo ya sabía Porque era el camino Más fácil Pero con el apoyo De la institución Salí adelante Y en estos momentos Puedo decir que Que soy uno Uno de los procesos Más gratos Que hay en este país Sebastián Espérate Yo me voy a hacer Muy bien Lo felicito Es un ejemplo Ven Ven y me acompañe El viceministro De justicia Ahora sí El viceministro de justicia Está aquí con nosotros ¿Por qué no le responde A Sebastián la pregunta? ¿Sí funcionó? Aló Sí Sí señor presidente Sebastián Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Pues este gobierno Es un gobierno Que se está preocupando Muchísimo Por la prevención Del delito Y creo que la pregunta De Sebastián Es muy importante Porque nos muestra Que no en todos los casos Es necesaria La privación De la libertad La ley de infancia Adolescencia En cuanto al sistema Penal adolescente Tiene una serie De medidas Que permiten Sobre todo Que ningún joven Que esté en conflicto Con la ley penal Vaya a una situación De privación De la libertad Pero sobre todo También permite Que aquellos Que tienen que ir Que tienen que estar A privado de la libertad Reciban Todos los instrumentos Todas las capacitaciones Y la educación Necesaria Para que cuando salgan Sean ciudadanos Cumplidores de la ley Que sean buenos ciudadanos Como Sebastián En el Ministerio de Justicia Y en el Gobierno Nacional Estamos trabajando Precisamente En una política De prevención Del delito Tanto para adolescentes Como para jóvenes Adultos Y una política Que busca Que tanto jueces Como fiscales Precisamente Utilicen esta medida Como la última medida Lo que queremos Es garantizar Que todos los jóvenes Y todas las jóvenes Puedan disfrutar De su vida en libertad Y si entran En conflicto con la ley Que sean debidamente educados Que reciban un proceso De reeducación De manera que no tengan Un efecto negativo Por estar en este conflicto Con la ley Pero creo que Sebastián Es un muy buen ejemplo De los beneficios Que puede dar el sistema En algunos casos Y como tenemos que trabajar Hacia eso Hacia tener cada día Más jóvenes Que han entrado En conflicto con la ley Pero que salen Muy buenos ciudadanos Como Sebastián Muchas gracias Muchas gracias Al viceministro De justicia ¿Alguna otra ficha Señor presidente? O la respuesta Que dupla Está bien Y lo felicito Sebastián Es un ejemplo Muchas gracias Por su respuesta A los dos Y ahora Yo quiero invitarlos A un sector De nuestro evento De nuestro lugar Porque aquí Todos ellos Saluden todos La cámara Que se ven tan serios Están comunicados Con todos los niños Las niñas Los jóvenes Y los adolescentes Que desde sus casas Desde el chat Desde la página Han mandado preguntas Inquietudes Y propuestas Aproximadamente 23 personas De 10 entidades No todos ellos Pertenecen a la misma entidad Trabajan en diferentes entidades Están dando respuesta A todas estas preguntas Y por aquí Tengo a Ileana Spitia ¿Estoy bien? Sí, estás bien ¿Cómo estás? Bien Bien, gracias Aquí trabajando Para poder dar respuesta A las inquietudes De la página de internet Y la transmisión Que tenemos en vivo Que se está transmitiendo En www.tutienesvoz.co Slash en vivo Ok Ileana Nos encantaría hacer una cosa Que tú nos leas Una pregunta De uno de los niños Para que el señor presidente La responda Vale, gracias Pues hemos recibido Aparte de la tarea Que estamos haciendo hoy día Hicimos un trabajo Bien largo Con niños, niñas Adolescentes y jóvenes Que enviaron sus preguntas Para el señor presidente Y aquí hay una Que dice Que viene del Chocó Es una adolescente Del Chocó Keini Mosquera Mena Y escribe ella Niños, niñas Adolescentes y jóvenes Como yo Que somos pobres Y que en ocasiones No tenemos como comer En nuestras casas No tenemos un centro De salud cercano En buenas condiciones Donde nos puedan atender En caso de una grave enfermedad Señor presidente ¿Qué están haciendo El gobierno nacional Para que nos puedan atender? Señor presidente En sus manos Dejan la respuesta Bueno Ministro saludable ¿Por qué no le responde ¿Por qué no le responde Pero tengo que reconocer Que fue un golazo? Un golazo Eso sí fue Muy buen golazo Presidente Kelly nos hace Una pregunta Difícil Sobre los centros De salud En el Chocó Donde tenemos Donde tenemos un largo camino Tenemos que precisar Tiene que precisar Es que tiene que ser atendida Tiene que ser atendida En el hospital San Francisco Yacir de Quisdó Si lo llega a necesitar Tiene que ser enviada A los hospitales De Medellín A Bogotá Como regularmente ocurre Y en el Ministerio de Salud No asesoramos De que esto ocurra Pero tal vez Presidente Lo que quisiera decir Y lo que quisiera Llamar la atención De todos Es que estamos trabajando En el Ministerio De Salud En un nuevo modelo De atención Para zonas especiales O dispersas Entre ellas Chocó Este modelo Va a permitir Que los residentes En estas regiones Cuenten con Una atención básica Oportuna Y de calidad Y en particular Que los centros De salud Del Chocó Y otras regiones De Colombia Tengan esa dotación Adecuada Y el personal Idóneo Mañana por ejemplo Tengo una reunión Con el gobernador Del departamento Del Chocó Y examinaremos Entre otros Estos temas Yo creo que La pregunta Presidente Señala un punto Que usted ya dijo Y es Tenemos todavía Un largo camino Que recorrer Pero estamos avanzando Tenemos un norte claro Y el objetivo En uno o dos años Con este nuevo modelo De atención Es que los centros De salud De nuestras regiones Más apartadas Cuenten Vuelvo Y repito Con esa dotación Adecuada Y con el personal Capacitado Gracias presidente Gracias a todos Gracias ministro Y yo agregaría Una cosita aquí A esta pregunta Porque la pregunta Tiene un contenido Social muy importante En ocasiones No tenemos Cómo comer En nuestras casas Hay muchos niños Que tienen ese problema La pobreza En ese orden de ideas Nosotros En el bienestar En el instituto Colombiano De estar familiar Tenemos un programa De darle A los niños Más pobres Una ayuda Leche con galletas Por 180 días Son cerca De 600 mil niños El viernes pasado Precisamente Cuando estábamos Inaugurando Una planta De una pasteurizadora Allá en Santa Marta Nos reunimos Ese mismo día Con el doctor Diego Y con El ministro de Agricultura Y habíamos Tenido una solicitud De por qué 180 días Porque no la prolongábamos más 180 días Quiere decir Que la mitad De los días Esos niños No tienen Ni su galleta Ni su vaso de leche Entonces tomamos La decisión De promocarlo A 300 días Eso Significa que Esos niños 600 mil niños Van a recibir No 180 Sino 300 días Esa ayuda Suplementaria Por así decirlo Gracias señor presidente Muchísimas gracias También al señor Ministro de Salud Y ahora nos vamos Con otra pregunta Una pregunta que la hace Un joven de Ciudad Bolívar De Ciudad Bolívar Daniel Cruz Tiene 16 años Representa muy bien Lo que es ser joven Y en este caso Lo que es ser joven En Bogotá Así que veámoslo Porque él nos mandó La pregunta en video Señor presidente ¿Qué posibilidad Tenemos los jóvenes Para conseguir trabajo? Aunque me saquen la piedra Yo no 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 Señor presidente Señor presidente Lo invito a responder A ver Ese es uno de los retos Grandes que tenemos Los jóvenes Que salen del bachillerato Y que no logran Entrar A una universidad O a alguna institución De técnica o tecnológica Y como salen del bachillerato Sin saber Cómo trabajar Entonces no consiguen trabajo Por eso está concentrado El desempleo En los jóvenes Entre 18 y 24 25 años El desempleo Es casi el doble Del promedio nacional ¿Qué hemos hecho? Hemos tratado de primero Abrirle más cupos A los jóvenes En los centros educativos De educación superior En las universidades Pusimos en marcha Un programa De becas crédito Con cero interés real Que está beneficiando A un número creciente De muchachos y muchachas En En Que salen De su bachillerato En la Política De Familias en Acción Pusimos en marcha Ya a partir de este año Un programa que se llama Jóvenes en Acción Que en qué consiste Ese programa Que todas las Niñas y niños Bachilleres Del Programa Familias en Acción Van a tener el derecho A un subsidio De 200 mil pesos mensuales Para poder Sufragar sus gastos Y Van a tener cupos gratis En el SENA En La carrera técnica O tecnológica Que ellos escojan Eso le va a dar Cabida a cerca del 80% De los bachilleres De todos los bachilleres Que están registrados En Familias en Acción Adicionalmente Todo lo que estamos Haciendo para promover El empleo En Colombia La ley Del primer empleo No sé Aquí está el ministro De Trabajo El ministro De trabajo No está Pero bueno El doctor Mauricio Si nos puede Nos puede Responder Sobre Cómo ha sido Importante La ley Del primer empleo En la consecución De trabajos Por primera vez Para los jóvenes Y El empleo En general Como Economía Para ir Absorbiendo Más mano de obra Doctor Mauricio ¿Por qué no nos No nos cuenta Usted Cómo 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 Funcionó esa ley Y cómo está funcionando Gracias Gracias presidente Y si quiere Darle las cifras Porque usted Me estaba Diciendo Que las cifras De inversión En Niñez Adolescencia Es mucho mayor A la que yo dije Si quiere dar La cifra real Gracias presidente Si con respecto Al empleo En En el 2010 Se radicó En el congreso La ley De formalización Y generación De empleo Que se conoció Como la ley De primer empleo Que tenía Que tenía Que tenía unos incentivos Para la generación De empleo Para jóvenes Mujeres Y otros grupos Y en general También Para los trabajadores De menores Ingresos De cualquier edad Los resultados Que tuvo la ley Pues Han sido Excelentes Los incentivos Eran más que todo Tributario Del orden De De quitar Algunos Impuestos A la nómina Para La contratación De estos grupos Y en materia De De desempleo De jóvenes El desempleo De los jóvenes Que sigue siendo Más alto Que el del promedio Desafortunadamente Pero por primera vez Se ha dado Una reducción Importante Del desempleo Del orden De dos puntos Porcentuales Hasta el 2010 Pero como le digo Sigue aún siendo Mayor Que el promedio Del general De la población Lo que es cierto Pues para Todos los países Del mundo Pero Hubo Una generación De empleo Superior A los 600 mil Puestos de trabajo Solo para jóvenes Entre 18 Y 24 años Como resultado De los Incentivos Que se incluyeron En la ley De primer empleo Adicionalmente Hay un resultado Muy 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 Importante Que se ha dado Que es que Por primera vez Desde 1994 El empleo Formal Está creciendo Más que el informal Por primera vez Desde 1994 El empleo Formal Durante este gobierno Ha crecido Cerca Del 9% 8.9% Mientras que el empleo Informal Por cuenta propia Solo ha crecido El 1.5% Y si la tendencia Que veníamos observando Desde 1994 Hasta el 2010 Era exactamente La opuesta Donde el empleo Por cuenta propia Crecía mucho más Que el asalariado Formal Eso es un resultado Muy importante Que además Ha sido más fuerte Entre los jóvenes Los jóvenes Por primera vez Están encontrando Empleo asalariado Formal Más que empleo Por cuenta propia Informal Y pues eso Nos ha llevado A Esto ha contribuido A que los resultados En materia De mercado laboral Pues sean Los que hemos visto Más de 2 millones De empleos Creados Durante lo que va Del gobierno Lo que ya Nos pone casi En la meta Que se había puesto Para el cuatrienio Y un crecimiento De los ingresos Laborales Y del empleo Mucho más fuerte Entre la población Pobre Y entre la población Joven Que entre el resto De la población Gracias Mauricio Me parece Muy importante Lo que usted acaba De decir El director De Prosperidad Social Doctor Bruce McMaster ¿Por qué no nos Complementa Esa Esa respuesta Sí presidente Yo le quería Digamos Responder a Daniel Contándole Que nosotros Nos hemos sentado Con muchísimos Adolescentes Y muchísimos jóvenes Y cuando uno Habla con ellos La solicitud Más común Que ellos le hacen A los adultos La solicitud Más común Que le hacen Al gobierno Es que haya Oportunidades Es que haya Oportunidades Ellos piden Oportunidades Igualitarias Piden oportunidades Como Daniel Que pidió Oportunidades Para trabajar Piden oportunidades Para estudiar Piden oportunidades Para formarse Esto se lo contamos Al señor presidente De la república Y lo dijimos Presidente Tenga en cuenta Que históricamente En Colombia Lo que tenemos Es un grupo Entre 18 y 25 años Que ha tenido Muy pocas oportunidades Que incluso Uno de cada dos O es inactivo O se encuentra En condición De desempleo Ahí tenemos Que ponerle Un foco especial El trabajo Con el presidente El trabajo Con el departamento Nacional de planeación Condujo A que lanzáramos El programa De jóvenes en acción El programa De jóvenes en acción Como decía el presidente Y me voy a simplemente A redondear Lo que él mencionaba El programa De jóvenes en acción Lo que hace Es permitirles estudiar Conseguirle un cupo Y inicialmente El cupo arranca En el SENA Luego estará En la universidad Pública Pero además Darles recursos mensuales Para que los jóvenes No tengan que salir A la calle Al rebusque Y esto es muy importante Desde el punto de vista De construcción De una sociedad Desde el punto de vista De construcción De unos jóvenes Que tienen oportunidades Igualmente buenas Igualmente buenas A los jóvenes Que están en estrato 6 De manera que Los jóvenes De familias en acción O a los que vinieron En familias en acción Que son cerca De 120 mil Anuales Es decir De aquí a 5 años Ya habremos Trabajado Con cerca No solamente lo que la sociedad Quiere que los jóvenes Salgan a prepararse mejor A que tengan mejor oportunidades Y mejores y más oportunidades Y a que puedan salir Al mercado laboral Con mayores competencias Presidente Muchas gracias Y la viceministra de Educación Sí Unas palabras Sobre la misma pregunta A ver Además de lo que el presidente Comentó De las becas ACCESS Que hoy estamos atendiendo 237 mil jóvenes Si el joven Quiere ser maestro O maestra Y es un buen estudiante También Le damos la posibilidad De una beca condonable Hoy tenemos 6 mil maestros Estudiando Entre ellos Y adicionalmente Están los centros De educación superior Que están en las regiones Que hoy tenemos presencia En 681 municipios De los 1.100 del país Y para el joven Que consultó Lo invitamos A que consulte En la página web Del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co Allá hay un link Que se llama SNIES Que es el centro El sistema nacional De información De educación superior Donde lo orienta De cómo proceder Al igual Que el observatorio Laboral De educación superior Para que pueda consultar Cuáles son las carreras De mayor demanda Y qué posibilidad De empleo tiene E igualmente Eso lo que demuestra Y eso lo que demuestra Es la importancia Que nosotros le damos Al tema del empleo Que es fundamental Pues a la pregunta Es muy muy importante Y uno de los temas Básicos Obvios Es que para que un joven Tenga empleo Tiene que educarse Tiene que tener Algún tipo de capacitación Algún tipo de educación Y ahí hemos hecho También un inmenso esfuerzo Para que los niños Puedan ir a las escuelas Por eso A partir del año pasado Establecimos La gratuidad Total Para todos Los niños Y niñas de Colombia De grado cero Al grado once Que van a establecimientos públicos No tienen que pagar Un solo peso Eso es un paso Importantísimo Eso beneficia Acerca de 8.6 Millones de niños Eso es parte Del proceso De manera que yo creo Que ahí tenemos Un avance Muy importante Pero como siempre Y en este caso Del empleo Tenemos mucho Por hacer todavía Señor presidente Déjeme felicitarlo Jugó muy bien Este pedacito Del juego Cuatro fichas Las movió Perfectamente Y yo creo que Daniel quedó feliz Con la respuesta Y muchísimos jóvenes En nuestro país Recuerden Hay una página www.tutienesvoz.co Tú El que estás ahí detrás Tienesvoz.co Y ahí pueden entrar Hacer sus comentarios Plantear sus preguntas Ellos vienen más que preparados Para responder Todo lo que ha sucedido En este gobierno Y todo lo que va a seguir sucediendo En lo que tiene que ver Con niños Jóvenes Y adolescentes Y nos vamos ahora Con una pregunta Que a mí me tiene emocionada Porque Es la pregunta Que plantearon Todo un equipo De niños Que trabajaron arduo Se acostaron tarde Se preocuparon Por escribir La mejor pregunta Y mandaron A su representante Que vino Con una amiga Una amiga Que tiene cara Que tiene cara conocida Yo estoy hablando De Gabriela Chávez Que tiene cinco años Y que además de eso Le quiero preguntar Gabriela ¿Tú con quién estás Sentada al lado? Con Con una señora Con una señora ¿Sabes quién es esa señora? No Te cuento ¿Quién es? ¿Quién es? No sé ¿De qué estaban hablando ahorita? ¿Te dio pena? ¿Puedo contar ese chiste? Que dijo que el hermano de ella era viejo Y que no Que la vieja era La señora María Clemencia Rodríguez de Santos ¿Eso dijiste tú? ¿Y qué más dijiste? No, ella no te va a hacer quedar mal Que tiene arrugas Después seguimos contando cosas ¿Tú todavía no tienes ninguna arruga? ¿Y tienes una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál pregunta? ¿No? Gabriela se puso tímida Sí, sí, sí ¡Qué bien! ¿Cuál es? Señor presidente ¿Qué se hace en su gobierno? Para que los niños y las niñas No estén tan solos en la casa ¡Bravo! ¡Qué pregunta! Muy bien Señor presidente Tiene una gran respuesta por dar en este instante Gabriela Hola Gabriela Hola Gabriela Hola Gabriela Hola Gabriela Ahí al lado Al lado tuyo Hay una No La que está por el lado Es mi señora Pero más salgadito Se llama María Cristina Trujillo Ella te va a responder esa pregunta Mira Respóndele María Cristina Esa pregunta Muy importante además Sí, presidente Muchas gracias A ver man Aquí estamos las dos Al frente para contestarte tu pregunta Estamos Es una pregunta muy Muy pertinente Para todo lo que estamos haciendo Con la estrategia De ser va siempre Y para la primera infancia Lo que queremos Es que todos los niños Tengan No se queden nunca solos en la casa Sino que tengan O un centro de desarrollo infantil Donde puedan ir Donde puedan realmente Tener personas adultas Que los cuiden Y les ayuden A tener desarrollo A que tengan A que puedan jugar A que puedan divertirse También las familias También las familias que viven lejos Y no pueden acceder A esos centros de desarrollo Tienen que Estamos garantizando Con el programa de familias De ir nosotros A atender a las familias A explicarles A esos adultos Que los niños son importantes Que hay que tenerlos en cuenta Y que hay que estar pendientes de ellos Adicionalmente Como ya lo dijo el presidente Queremos que todos los niños Tengan espacios para jugar Que tengan bibliotecas Bibliotecas Que tengan canchas de juego Porque es muy importante Toda la parte De deporte Y desarrollo físico Para poder tener Y crecer bien ¿No es cierto? Ariela Además Estamos Somos convencidos Que solo cuando Podemos realmente Educar A todos los adultos Para que respeten Los derechos De los niños Entonces Vamos a tener Una sociedad Mucho mejor Entonces Cuando vemos Que los niños Los maltratan Entra la justicia Para poder estar Pendientes De ustedes Y en eso La labor del bienestar Familiar Es muy importante Entonces Digamos Que no queremos Que ningún niño Se quede solo en casa Muchísimas gracias Gabriela ¿Quedaste clara? ¿Entendiste todo? Sí ¿Le vas a contar A tus amigos? ¿Sí? Creo Ya otra vez Le dio pena Creo que soy yo La que le da pena Bueno y después De escuchar a Gabriela Y su pregunta Ahora nos vamos Con el representante De los intereses Y las necesidades El día de hoy De los adolescentes Se trata De Eduard Gordillo Eduard está Por aquí atrás Y Eduard Es tu turno Para hacerle Una pregunta Al señor presidente Y todas sus fichas Bueno señor presidente Muchísimas gracias Por el espacio Que se nos ha dado El día de hoy Nosotros los adolescentes Estamos muy preocupados Porque vivimos Una serie de situaciones Y dificultades En nuestros colegios Y en nuestros entornos Familiares La pregunta Que hoy yo le quiero hacer Es señor presidente ¿Qué está haciendo Usted desde su gobierno Para que el reclutamiento Forzoso Y el embarazo En adolescentes No sean alternativos Del proyecto de vida De las y los adolescentes Del país Pero adicional a eso Quiero tomar la voz De 5 mil jóvenes Del país Y adolescentes Que pertenecemos Al movimiento político Mira Una de las minorías Políticas De este país Queremos manifestarle Nuestra preocupación Porque pensamos Y sentimos Que con la reforma Política Los jóvenes Y los adolescentes De este país Que pensamos Distinto Y que nos hemos Identificado Con partidos políticos Que hacen parte De la independencia Nos estamos viendo Amenazados Y podamos llegar Al Congreso De la República En unos años Queremos saber ¿Qué se va a hacer Desde su gobierno Para garantizar La participación Política De las minorías Y partidos políticos Con alto riesgo De perder La personería jurídica En las elecciones De marzo Recuerde Que las democracias En este país No pueden ser Aplastadas Por las mayorías Y que las minorías Políticas Tenemos que ser Escuchadas Y como partidos Minoritarios No estamos De acuerdos Con unirnos Con demás Partidos políticos Permítanos Llegar al Congreso De la República Y ser Una voz Diferente Y una voz Independiente Que tiene la capacidad De ayudar Y de formar país Escúchenlo Señor Presidente Gracias Gabriel Vamos a ver Qué respuesta Tienen Señor Presidente Para tu pregunta Inicial Gracias Gracias Bueno No sé No sé Edward De qué reforma Política Está hablando Porque no No vamos A hacer Ningún tipo De presentación De ninguna Reforma Política En este Último Año Porque eso Es cambiar Las reglas De juego En la mitad Del partido Entonces Las cosas Van a seguir Como están No vamos A hacer Ninguna reforma Creo que Eso es el consenso De la inmensa mayoría Entonces Entonces No Pero así Está Así son Las reglas De juego Así son Entonces Pero Pero así Son las reglas De juego Usted cuando Entra en un partido Y quiere jugar El partido Y eso tiene que Aprenderlo Hay unas reglas Entonces No entró Al partido Y jugó Con las reglas No las puede Cambiar la mitad Del partido Porque eso Es Eso es Una Ahora La otra Pregunta Sobre Embarazo Adolescente Cristina Plaza ¿Por qué no Responde A esa pregunta? Intenta Y si no Te presto El mío Habla Gracias Presidente Edward El embarazo Adolescente Es uno De los problemas Sociales Más graves Que tiene el país La buena noticia Es que por primera Vez tenemos Un presidente Que se puso La camiseta Para bajar Los índices De embarazo En este país Antes Se veía Esta problemática Solamente Como un tema De anticoncepción De promoción De métodos Anticonceptivos Nos dimos cuenta Que son muchas más Las variables Que se requieren Atacar Para poder Bajar los índices Y hoy Hemos visto Como en toda Esta conversación Hemos hablado De oportunidades Para los jóvenes El presidente Siempre dice Una frase Que a mí me encanta Y es que Nosotros tenemos Que lograr Que todos Nuestros jóvenes Planeen su futuro Y de la única Forma que lo van a hacer Es teniendo oportunidades Y el gobierno Tiene la responsabilidad De darle todas Esas oportunidades A los jóvenes Y hoy hemos visto Cómo los ministros Los directores Han hablado De las oportunidades Que este gobierno Está brindando A cada uno De los jóvenes Del país Nosotros además Somos unos convencidos Que esta estrategia Solo se podrá Te voy a dar mi micrófono Porque Ese nos está escuchando bien Que esta estrategia Solo se podrá Solo podrá Tener éxito Si trabajamos Con los jóvenes Y por eso Nos hemos reunido En todo el país Con más de mil jóvenes En Pereira Medellín Montería Cali Y son ellos Los que han sido Parte fundamental De la formación Y elaboración De esta estrategia Que terminó En un documento COMPES Pero además Sabemos que tenemos Que atender A los niños Niñas Adolescentes Jóvenes Jóvenes A sus familias Y a todo el entorno Para que esta estrategia Sea exitoso ¿Qué hemos hecho Especialmente Para el embarazo? Primero Por primera vez Se incluyó En todos los planes De desarrollo Señor presidente En los 32 planes De desarrollo El tema De embarazo En adolescente Y también Las acciones Para proyectos De vida Pero no solamente En las 32 gobernaciones Sino en los 192 municipios Que priorizamos En el documento COMPES También elaboramos Los contenidos De formación Para los agentes Educadores A partir del primero De marzo Señor presidente Y esta es una muy buena Noticia Para el país El SENA va a formar A más de 25 mil Formadores Agentes Educadores ¿Quiénes son Los agentes Educadores? Madres Padres Educadores Vamos a ir a juntas De acciones comunal Madres Cabeza de familia Madres comunitarias Sociedad En general También hemos creado Y fortalecido Todos los espacios De trabajo En los diferentes Departamentos Hemos llegado A 32 departamentos Y a 150 municipios ¿Quiénes hemos estado? Salud Educación Cultura Deporte Gobierno Ejército Policía Y sobre todo Los jóvenes Además Hemos atendido A más de 200 mil Niños y niñas Con el programa De generación Generaciones con bienestar Del ICDF En donde se apoya La construcción De proyectos De vida Y sobre todo Se promociona El ejercicio De los derechos Sexuales y reproductivos De los jóvenes Y una muy buena noticia Y yo creo que Lo más importante Que hemos logrado Señor Presidente Es una alianza estratégica Con 18 EPS Ellas van a incorporar Acciones Dentro de sus planes De prevención De embarazo adolescente Y lo más importante Es que se comprometieron A que todas las adolescentes Que salgan luego del parto Van a tener Una asesoría En métodos Anticonceptivos Gracias Presidente Y a Eduardo Muchas gracias Por su pregunta Bueno Nos quedan tan solo Dos preguntas Y una de ellas Viene desde la ciudad De Quibdó En el departamento Del Chocó Se trata de Néstor Iván Carivalí Que tiene tan solo 12 años Y una gran pregunta Señor Presidente ¿Qué podemos hacer Para mejorar La alimentación De los niños Que se van al colegio Sin comer? Aquí tengo a mi lado La persona que Le da esa respuesta De forma precisa Y por qué No aproveche De cuenta Todos los programas Que tiene El ISOF En ese frente Doctor Diego La respuesta Tal vez la voy a dar En tres niveles Fundamentales Primero Para los niños De primera infancia Con la estrategia De cero a siempre Que es la gran apuesta En este ciclo de vida Lo que hemos hecho Con el apoyo De la comisión De primera infancia Con todo el esfuerzo De la definición Es incrementar El valor De la nutrición Que recibe el niño En un día En la estrategia De cero a siempre El niño recibe El 70% Del valor calórico Diario Que deberían recibir En un niño En un día Eso quiere decir Que si va al centro De desarrollo infantil Casi que está Completamente Con la alimentación Dada De hecho Come frutas Todos los días Come verduras Todos los días Y pasamos De dos vasos De leche A tres vasos De leche Al día En la estrategia Cero a siempre En el programa De alimentación En el programa De alimentación Escolar En los niños De 6 a 17 Con el esfuerzo Que señalaba Le se ministra Usted Hoy tenemos A los niños Estudiado Pero para que Se nos queden Estudiando Es necesario Que también Complementemos Con la alimentación Escolar Este año Tenemos más De 4 millones De niños En el programa De alimentación Escolar Llegando a 44 mil Colegios De los 1.100 En todos los municipios Y en los 32 departamentos Este año El consejo Directivo Nos puso Un reto Presidente Es iniciar La alimentación Escolar El primer día De clases El 23 de enero Así lo hicimos Y desde hace Ya casi Tres semanas Estamos dando Alimentación Escolar En todos Los colegios Del país Y mejoramos El valor De la minuta En casi Un 35% De su valor Para dar mejor Alimentación Y finalmente Presidente Una buena noticia Bienestarina La bienestarina Con el mandato Del consejo Directivo No había sido Cambiada Desde el año 2004 La bienestarina Sirve como Complemento Nutricional Y lo que hicimos Fue con el equipo De técnicos Del ICBF Revisar La fórmula De la bienestarina Vamos a llamarla Ahora No sabemos El nombre Se llama Bienestarina Plus Es una bienestarina Que va a venir En cada uno De los programas De alimentación Del ICBF Esa bienestarina Nos va a servir Para mejor Desarrollo Neuronal Y va a incluir Componentes Para absorber Mejor el hierro Eso quiere decir Prevenir la anemia A través de ese esfuerzo Vamos a complementar Todos los programas Del ICBF Que llegan a más De 8 millones De niños En todo Colombia Esa es la forma De complementar La nutrición Presidente Muchísimas gracias A Diego Molano Director del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Son muchas Las preguntas Muchas Las inquietudes Las opiniones Las propuestas Que hacen los niños Los jóvenes Y los adolescentes A través de la página www.tutienesvos.co Pero nos queda Tan solo espacio Para una pregunta Sin embargo Todo lo que ustedes Están opinando Todo lo que ustedes Están preguntando Queda aquí Queda aquí Para el Estado Para el gobierno Para el Instituto Colombiano De Bienestar De Bienestar Y cada una De las instituciones Porque como ustedes Saben Esta es la primera Rendición de cuentas Pública Pero eso no significa Que hoy empieza Y se acaba Y se acaba todo Sino que a lo largo De todo el año Se está trabajando Alrededor de todos Estos De todos Estos temas Ahora sí Le doy paso A Yuri Alexandra Alfonso Quien tiene 23 años Y la siguiente Pregunta Buenos días Buenas tardes Para todos Y para todas Señor presidente Buenas tardes Pues en un proceso En el que nos reunimos Muchos jóvenes Formulamos la siguiente Pregunta para usted Señor presidente Y es en su gobierno Usted como garantiza La participación De los y las jóvenes En las instancias Decisorias Y administrativas En el ámbito nacional Así como nuestra Representación En las mesas De los diálogos De paz También pues Agradecerle El permitirnos Hacer esta pregunta La invitación A Colombia A las diferentes Organizaciones De otros movimientos Políticos Y asimismo Me presento Como representante De las juventudes Del movimiento Político Mira Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Y la pregunta Es muy buena Y además Conduce A una reflexión Los jóvenes Son mayoría Porque hay más jóvenes Que viejos Afortunadamente Y en la medida En que participen En las elecciones Y participen En la política Y se interesen En los procesos De toma de decisión En los diferentes niveles Así van a ganarse Cada vez más espacios En esas instancias De toma de decisiones Eso por un lado Por otro lado En el gobierno Estimulamos muchísimo La participación De los jóvenes A todo nivel Y uno Puede ver En el gobierno A jóvenes Trabajando En todos los ministerios En todos los Los institutos Inclusive Tenemos Una Precisamente Hizo Eso Que Comenzó a participar En política Comenzó a participar En En diferentes instancias Y hoy Es el director De Colombia Joven Gabriel ¿Por qué no Les explica Qué estamos haciendo Para estimular La presencia De los jóvenes Y La La participación En los diarios De paz Esos diarios De paz Se están haciendo Para Finalizar Un conflicto Y los Más beneficiados Si logramos Ese objetivo Van a ser los jóvenes Porque vamos a tener Un país Porque ustedes Van a ser Una generación Que por fin Van a poder Vivir en paz Si es que Llegamos A esos acuerdos O sea Ustedes son Los mayores Beneficiarios Yo pertenezco A una generación Que no ha vivido Un solo día De paz Por eso Ojalá pueda Irme Al otro mundo Dejando este país En paz Es lo que yo sueño Pero es por ustedes Por los jóvenes Por mis hijos Y por mis nietos Gabriel ¿Por qué No complementa Esta respuesta? Claro que sí Presidente El año pasado Tenemos Una ley de juventud Que es la ley de 75 Donde nos pide Poder trabajar Y poder Incentivar Que se conformen Los consejeros De juventud El año pasado Hicimos un trabajo Muy grande Donde más de 200 mil Jóvenes Pudieron participar Para votar En 234 municipios Y elegir a esos Consejeros de juventud Teniendo en cuenta Que los jóvenes Es donde se presenta El mayor abstencionismo Que hay 200 mil jóvenes Participaron Para poder Elegir A los consejeros De juventud Que son los delegados De hacer un control social A nivel municipal Y departamental En total Hoy tenemos 4 mil 500 Consejeros de juventud Que vienen trabajando En los 573 municipios Que están trabajando Para ver Que se está haciendo Y que se está adelantando De la ley del 97 Hoy podemos decir Señor presidente Que ya Podemos conformar El consejo nacional De juventud Porque tenemos Ya 17 departamentos Con los consejeros Que están trabajando Que están haciendo Un control social A nivel municipal Y departamental Y hace unos días Estuvimos en julio El año pasado Con usted En Atlántico Posesionando A todos los consejeros De juventud En Atlántico Y usted nos pidió Algo y era poder Capacitar A estos consejeros Poder hacer Que ellos tengan Las herramientas Para hacer un control social De manera eficiente Y con UNICEF Colombia Hemos venido trabajando Para poder tener Un diplomado virtual Para que esos consejeros Puedan tener Todas las herramientas Para ese control Que van a hacer En todos los municipios Y finalmente Señor presidente En todos los ministerios Y entidades del gobierno Se viene trabajando Juventud De algún enfoque Y hemos logrado Con el apoyo De Mintix Poder juntar Toda esta oferta Del gobierno En un portal En un minicide Donde vamos a facilitar La vida a los jóvenes Para que puedan entrar A un portal Y encuentren Toda la oferta Que hay para la juventud Colombiana De hecho Hoy por hoy Si uno se marca El celular Con 100 Ya puede saber Toda la oferta Que hay para jóvenes Que realmente Es un avance Muy importante Y finalmente Para todo el tema De la paz El programa presidencial Colombia Joven Con UNICEF Colombia Viene trabajando En una estrategia Que se llama El Golombiado Donde venimos trabajando En más de 100 municipios Para que todos los jóvenes Puedan tener Un proyecto de vida Que hay definido Y después de que usted Jugó Golombiado El 4 de julio De la juventud Hemos logrado Que más de 200 mil jóvenes Estén jugando Colombiado Y puedan tener Puedes De vida Claros Y definidos Muchísimas gracias A Gabriel Gómez Director De Colombia Joven Quien apoyó Esta última respuesta Llegamos Al final De optando Por la paz Y la prosperidad Social Primera rendición Pública De cuentas Sobre la garantía De derechos De la infancia La adolescencia Y la juventud Señor presidente Doctor Juan Manuel Santos En nombre de todo El comité ejecutivo Del sistema nacional De bienestar familiar Que se enmarca En la estrategia De gobierno nacional La cual busca Prosperidad para todos Le agradecemos Su presencia Y su apoyo Incondicional A esta noble causa Y para finalizar Yo los quiero invitar A ver un video Que hace parte De una campaña Que lidera Bienestar familiar Que se llama Campeón hecho en casa Y yo le añadiría Campeona hecha en casa También Porque es Motivar A todos los padres Y a todos los adultos Que están cerca A todos estos niños De cada una de las casas De todo nuestro país A que sean campeones Y campeonas A punta de amor De buena alimentación Y de mucho 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 cariño Así que los invitamos A ver el video De esta campaña Les agradecemos Su presencia A todos ustedes Y a todos ustedes A través de sus casas Y sus computadores Nos vemos después En la segunda rendición De cuentas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!